Música Se lo detiene en función de los operativos que llevamos habitualmente en distintos lugares del microcentro y macrocentro por control vehicular y fundamentalmente motocicleta. Al pedir la documentación, no contaba con la documentación del vehículo, lo único que tiene es una cédula verde, un registro de conducir, le faltaba cédula verde y demás documentación, tenía el casco puesto y ante la actitud dudosa y sospechosa de la persona, bueno, detectamos lamentablemente que llevaba una bolsa con marihuana que ustedes la pueden ver fácilmente, que tendría entre 25 a 30 gramos de marihuana. Música ¿Cómo es el procedimiento ahora? Bueno, ahora esto pasa a manos de la justicia, está tomando intervención también la Comisaría Tercera de Policía Federal, junto con Policía Metropolitana, y ahora la justicia, bueno, va a quedar detenida a disposición de la justicia. Música